Gracias te doy, Padre Israel, por darte vida hasta hoy. Es que pecado, Señor, solo te pido tu perdón. Gracias te doy, Padre Israel, por darte vida hasta hoy. Gracias te doy, Padre Israel, por darte vida hasta hoy. Es que pecado, Señor, solo te pido tu perdón. Es que pecado, Señor, solo te pido tu perdón. Muchos errores cometí, Señor, delante de ti. Pido tu perdón, mas no te alejes de mí, Señor. Muchos errores cometí desde muy joven, José. Ahora te pido tu perdón, no me lo niegues, Israel. Ahora te pido tu perdón, no me lo niegues, oh, sí. Hoy he venido hasta aquí, Señor, para pedirle tu perdón. No me rechaces, oh, Israel, que yo no tengo a dónde ir. Hoy he venido hasta aquí, para pedirle tu perdón. Hoy he venido hasta aquí, no me rechaces, oh, Israel, que yo no tengo a dónde ir. Hoy he venido hasta aquí, no me lo niegues, oh, Israel, que yo no tengo a dónde ir. Hoy yo te canto esta canción, con mucho amor, Padre Israel. Hoy yo te canto esta canción, con mucho amor, Padre Israel. Hoy yo te canto esta canción, con mucho amor, Padre Israel. Hoy yo te canto esta canción, con mucho amor, Padre Israel. Hoy yo te canto esta canción, con mucho amor, Padre Israel. Ahora me queda predicar, las diez palabras, Señor, que tú me enseñaste. Solo te pido, no te alejes de mí, Señor. Ahora me queda predicar, las diez palabras que aprendí. Solo te pido, Israel, que no te alejes de mí. Ahora me queda predicar, las diez palabras que aprendí. Solo te pido, Israel, que no te alejes de mí. Si tus palabras escuché, nunca las supe comprender, Señor. Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él. Si tus palabras escuché, nunca las supe comprender, Señor. Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él. Solo un anciano vi pasar, sin saber que estabas con él. Gracias te damos, Padre Israel, mas pedimos tu perdón, Señor. Un saludo muy especial, para la Iglesia Alto Monte de Israel, en el distrito de San Juan de Miraflores. Un caluroso, pecoso de parte del grupo musical. Asimismo, un saludo muy especial, a la familia Gutiérrez, que está compartiendo esta transmisión y estos preciosos signos. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.